¡Suscríbete al canal! No me acuerdo cómo se llama esta zona No le voy a dar a la hoguera Para ver cómo se llama Ahora se me ha ido el nombre Bueno, he limpiado ya la zona El bosque de las sombras No sé qué He limpiado ya la zona Hemos dejado ya sin ningún tipo de... No sé dónde está, chicos Creo que está abajo Pero... Exactamente dónde... Pues no lo sé Creo que era por aquí Ah, vale, claro Si es que estamos... Esta es la zona que tendremos que explorar Pero antes quiero enseñaros... Antes quiero enseñaros un par de cositas Veréis Lo primero que os quiero enseñar es... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí en estos cubículos Creo que eran... Sí, este cubículo de aquí Este cubículo de aquí Como podéis ver voy con el hacha Voy con el hacha porque... Así me ahorro gastar la espada Conocí a estos enemigos No tenían nada estos enemigos Con lo cual Digo, vamos a hacerlos con esto No me han matado ninguna vez Así fuera de cámara Pero... Piedra de farros Y alma de guerrero valiente Me están hinchando a farros Me están hinchando a farros Que me alegro un montón Luego os acordáis que aquí había un tipo Nos metíamos por aquí Y estaban las cuatro bichos aquellos Que luego había un tipo Que... Estaba también el pajarraco Y había un tipo que... Que nos daba... Estaba en una silla Sentado Y luego tenemos a este de aquí Que me han recomendado Que no gaste la cacharrita Pero es que he pensado Que ahí detrás Hay un cofre Que molaría verlo ¿No? Pero no sé A ver Rama fragrante Esa rama No sé cuántas tengo Hueso de regreso Hierba de ámbar Hierba Hierba Talismán Monacal Llevo un montón de cosas Que ni siquiera sé para qué sirven Agua carmesí Bendición divina Flor verde Hueso de regreso Bomba incendiaria negra Urna de brujería Urna mal edificio Muy bien Grajeas oscuras Resistencia al veneno Esto mola un montón Grajeas sanguijuelas rojas Grajeas serpientes Vescosidad ¿Esto qué hace? Aplica Temporalmente magia Al arma derecha Vale, perfecto Resina de pino Talismán de plata Te transforma para mezclarte Con el entorno Joder Piedra de prisma Marca el camino Talismán Bloquea la reparación De estos En un área limitada Asco de adversidad Esto es chungo Luego tenemos Samponita Samponita Orbe Incienso del escéptico Bobalicón Oye, ¿dónde está Crisal negro separación? Tengo dos Tengo dos ramas fragantes De estas Tengo dos ramas fragantes No me queda claro Vamos a usarla Y así vemos lo que hay Que no se diga Gracias Uh, ya vamos mal Ya se ha cabreado Muy bien Es que no tienen nada Estos bichos Sobre todo si es uno Uno Fíjate Y este porque va un poquito rápido Mira, toma Y toma Se ha acabado Se ha acabado Vamos a ver Que hay detrás del cofre Claro, es que si no No veo yo Que hay en el cofre Y la verdad es que Tenía curiosidad Hay otro Perfecto Nos esperamos un momentito No voy a hacer que el cofre Sea un cofre trampa Y nos meta Alguna cosa fea Yo creo que ya Nada más faltaba Que fuera un cofre trampa Recoger objeto Rama de antaño Fragante Perfecto Túnica de mago del león Muñequera de mago del león Falda de mago del león Vamos Un set De mago Que ahora mismo No nos sirve demasiado Pero que si quisiéramos utilizar magia Pues sería muy chachi Bueno, que más hemos descubierto Por esta zona Hemos descubierto Esto de aquí Que aquí hay Un agujero Que te lleva Al señor Este Con un cofre aquí Hola, que tal Y este cofre Es masa De alma dirigida Perfecto Esto es feo De cojones Vamos a hablar Con el hombre De la silla de ruedas Hola Ah, mira Hasta donde ha llegado Ese ser no muerto A que molo A que molo Y un ser no muerto Que está Muy buen En muy buena forma Demasiada vitalidad Pero hay una sombra oscura De falta de preparación Para alguna oscuridad Más profunda Sí Y como todos los muertos No tienes futuro Sí Me lo dicen mucho Cuando estoy por aquí Oh vaya No me hagas caso Solo pensaba en Bozalda Como todos los que están En este puñetero reino Pero si echas en falta Aún la mayor oscuridad Habrás de volver a verme Muy bien La oscuridad aún es incipiente en ti Que la oscuridad Alumbre tu camino La oscuridad aún De dar, de dar, de dar Muy bien Me parece muy bien Sé que el tipo este Me lo han chivado Me lo han chivado Me lo han chivado El tipo este Abre un portal Y va a una zona Que ni nos interesa ir Y que no vamos a superar nunca Que es lo más negro Del mundo mundial Lo más feo Del mundo mundial Y que te da un premio Fantástico Si lo consigues Pero claro Por algunos dicen Que es lo más difícil Del juego Y yo que soy un cagueta Y que encima Soy un manco Pues no voy a superar Con lo cual Hemos hablado con eso Nos han dado el premio De delante Y poco más No tenemos nada más Que hacer ahí Entonces vamos a continuar Eh... ¿Dónde era? Aquí no No, ¿Dónde era? Yo no me acuerdo Era en las casitas esas Hombre Totoro Tío Totoro Tío 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 Eh... Eh... No Esas no Esas Creo que eran en esas Donde estaba el cacharrín aquel ¿Verdad que sí? Sí No No Ya no me acuerdo He entrado dos veces hoy Por accidente Y yo no me acuerdo Dónde está ¿En serio? Sí debe ser esto Hombre ¿Por dónde coño? Aquí Aquí Eh... Entra por la puerta Totoro Que te veo Que te veo Lo que no sé Es dónde está El de esto que falta ¿Sabéis? Pero aquí tiene que haber Vamos a meternos Antes de No me lo deja marcar Al tipo ese Pero tiene pinta de duro Eh Vamos a mirar por aquí Muy bien Doz y mor Una escaderita Ah, mira Un cofre Tico, tico Y aquí tenemos Guadaña Oscuridad Hostia, guadaña Vamos a ver Cómo es una guadaña Como podéis ver Hoy estoy juguetón Guadaña ¿Dónde está Guadaña? No, no está No la veo Lanza platinegra Esto es una espada Ancha de veneno Espada de Drangleic Esto que de Richard Garrote, Garrote Thing One Wonder Ultraespadón Bracamante Espada curva Katana Oye, en serio Me acaban de dar Una guadaña Y me gustaría saber Lanza de Heide Garras de maniquí Espada gemela Lanza del caballero Heide Guadaña Es esto A ver Es largo Es pesado Este es el movimiento rápido Y este es el lento Esto es más lento Que ir A pata Muy bien Eso de momento Esto lo vamos a guardar Que no me convence Para nada Vamos a seguir con nuestra De momento Hacha mediana Matadragones Estamos matando dragones Y en breve Vamos a ir a por este hombre ¿No? Muy bien Parece ser Que por aquí Por aquí Esto es como un puzzle Que no puedes hacer nada A por él No me hace nada Aquí hay Esto Me has asustado Tío Vale Todo Para ti De regalo Otra Vale 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 Muy bien Muy bien Tío 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 Para ti Para ti Eh Que mierda Se me escapó Tiene que haber hecho ahí un par Hola Pero ¿Cómo has sobrevivido? ¿Cómo no? ¿Cómo has sobrevivido? ¿Y cómo he podido yo Esquivarlo Tan bien? Bueno Pues parece que De momento Aquí que me dan Una antorcha Perfecto Perfecto ¿Algo más? No Otro tipo ahí ¿En serio? ¿No me van a dejar pasar? Ninguno de estos tipos Rama de antaño Solo nos queda una, ¿no? O Es que Sé que cogimos algo Pero Era otro Esto ¿Qué es? Samponita Esto no es, coño Ah, no Me han dado lo mismo Vale, vale Pues Vamos a Examinar Y usar Perfecto Gracias Pues vamos a aprovechar Que te has puesto así De espaldas A ver si No No me ha dejado El cabrón no me ha dejado Seleccionarlo Hasta que me haga la hostia Sí, sí Vale Aprovechamos Perfecto Creo que es la primera vez Que me he tomado un frasco de estos En el momento adecuado Venga, hombre ¿Qué me estás contando? Un frasco de estos Que no ha servido de nada Toma, anda Toma y cómete Mi hacha nueva Mi hacha nueva Esa es nuestra hoguera, ¿no? Oigo ruidos Esto tiene pinta Como si se pudiera abrir Pero no Ahí había algo Ah, sí Un mierda Estos Cuidado Que este soca No respires tanto Todo Qué bicho más feo, coño Aquí me dan algo Alma del guerrero Yerma crepuscular No, yo quería un Un descongelador, hombre O sea, descongelador No, porque quiera Mira que eres feo, tío Mira que eres feo Muy bien Ahí tenemos para ir para allá Para aquí, ¿qué? Aquí nos caemos al abismo Por aquí nos caemos al abismo Y por ahí abajo No hemos estado Pero Vamos a estar en un momento ¡Olé! Venga, premio Para el caballero Y esto es Alabardo del caballero negro Bueno, muy bien Y aquí Anda Qué curioso Por si quieres dar toda la vuelta Bueno De momento Me voy a meter así Perfecto Porque quiero acabar de mirar por aquí No sé a qué Nos dejemos algo Aparte de Por ahí hemos estado ¿Estos son los pinos esos? No Eso es Sí, ¿no? Este es el bosque ese Que hemos estado antes Pero no nos hemos dejado nada Ahí es donde estaba El de la cabeza Joder En este juego Los mapas Siempre 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 Están relacionados Y siempre puedes ver Otro trozo Siempre Bueno Pues vamos a ver A esa cosa Lo que me voy a cambiar Es de espada No voy a hacer que me ataque Porque más cosas No hay por aquí, ¿no? Ah, pues sí Solo quiere hablar ¡Hombre! Amigo Bueno ¿Eso de qué quiere hablar? ¿En serio? Hola Pues no quiere hablar No quiere hablar Pues no quiere hablar conmigo Me dice ¿Pero tú eres tonto o qué? Y yo creo que De aquí ya Pues Ahora sí que no sé Dónde está la continuación Porque ahora lo hemos visto ya todo Ahora lo hemos visto ya todo Ahí estarán los cuatro bichos esos Pero En principio En principio Ya no queda nada En principio ya no queda nada Y esto ya lo hemos hecho, ¿verdad? Sí Esta escalera me suena a mí De haberla hecho Aunque no recuerdo Haber quitado esto De en medio Pero Ya podéis ver que sí Esto lo hemos hecho ¿Y ahora qué? ¿Por dónde sigue esto? ¿Por dónde sigue esto? Pues no lo sé Pues no lo sé Ah, vale Esto es Esto Y estamos otra vez En el inicio Y por aquí hay Caída Y por aquí hay caída Y esto también lo hemos hecho ¿No? Sí ¿Por aquí es por dónde vinimos? ¿Puede ser? No Sí Tampoco Sí, es por dónde vinimos ¿No es como así? Es por dónde vinimos Muy bien Pues Tenemos toda la zona hecha Dejadme que investigue un poquito más Que ahora mismo Ya os digo No sé por dónde tengo que ir No sé por dónde tengo la salida Yo recuerdo haber visto una Aquella cosa grande, ¿no? No había Una especie de El cangrejo ese No me dice nada Pero había una especie de Salida grande O algo así ¿Con...? No No me suena a mí algo así Qué raro What the fuck Pues nada Lo dicho Chicos Dejadme investigar un momentito Ahora os vemos Bueno chicos ¿Veis la hoguera? Pues bien Ya sé exactamente Dónde estaba Es que no recordaba Dónde estaba Lo he recorrido todo dos veces Nada Aquí es donde estaba el escorpión ese El cacharro grande Vamos a Hablando de Vamos a cambiar de espada Por si cuando lleguemos A lo que parece ser Que es un boss Pues... Que no nos falte de nada ¿Entendéis? ¿No? Vamos con nuestra espadita de fuego Que con nuestra espadita de fuego Vamos a todos lados Vamos a ver qué nos espera ahora Voy a beber un momentito Para el estrés Ya lo sabéis Espero Deseadme suerte Porque Ya sabéis que yo últimamente Los bosses y yo Como que no Como que no Llevamos 6.000 puntos de experiencia No creo que perdamos muchos Ahí veo Una señora ¿Qué? Oye señora Ah bueno Pero es una señorita pequeña Y está enterrada Vale Coño Una señorita pequeña digo Pero ¿Quién ha sido el cabrón Que ha ideado este boss? Oh Ah mira Toma Vale, vale Fuera, fuera Totoro Fuera Totoro Hola, hola, hola ¿Qué me estás contando Valiente? Ah mira Perfecto Vale, ya veo que este Clava aquí las Me ha adelantado Me ha adelantado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mierda, mierda, mierda Eh ¿Por qué me atrasco con todo? Porque está lleno de trastos Puede ser Estoy pensando A ver Sí hombre Ala Muy buena Totoro Muy buena Toma Toma eso Buah Eso es una porquería Lo que le he hecho Eso es una porquería Lo que le he hecho No sé dónde está Ni por dónde me va a aparecer Pero bueno No tiene ¿Qué me estás contando? Perfecto Perfecto Oh, corre Corre, corre, corre Está claro Que aquí Lo mejor es Hasta que no clave los pinchos Sí hombre Sí hombre, sí hombre Sí hombre Uf, 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 uf Uf Todos me han estado rozando ¿Sabes? ¿No? Mierda, 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 mierda Tú Y me he tenido que quedar Atrancado ¿Vale? ¿Vale? Toma, toma Fuera Perfecto Coño Que me va a tirar algo Coño Me va a tirar algo Digo Mierda, 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 mierda Vale Me he movido Justo a tiempo O no Otra vez Pues vamos a aprovechar Y acabamos de llenarnos la vida Porque Ah, mira Ah, pero si vemos aquí Donde tiene el polvo ese En el suelo ¿O no? Aquí, aquí Pero es que eso es trampa Mira, mira, mira Como viene por ahí Mira como viene Perfecto Venga, hombre Atácame Atácame Me dijiste Atácame Vale Mierda, mierda Totoro Que estás haciendo el lelo Bueno Vale Estábamos demasiado lejos Vale Vale Y ahora sí Vale Se ha llevado unos buenos piñacos ahora Este Lo mejor es no apuntarle Venga, venga, venga Venga Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Vale, vale, vale Es el que hay que ir corriendo de lado Que viene un escarabajo Pelotero Viene un escarabajo Pelotero Vale Salte de ahí Uy Anita Este rol ha sido dedicado para ti Que habéis visto Que no me ha dado Y me tenía que haber dado Uff De verdad, eh A ver, ¿dónde está el bicho? Tic, 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 tic No veo, no veo Está cerca No veo Ya viene, ya viene, ya viene Me dio He intentado salir para adelante Pero No he podido Venga, clava los pinchos ya de una vez Hombre Ese no Ah, toma por culo Se acabó He visto ahí un hueco y digo Fuera Fuera Hacía muchísimo tiempo que no me he cargado un boss a la primera ¿Esto podré tirarlo o cómo va esto? No, esto no voy a poder tirarlo así Bueno, sí que podría Poder tirarlo, pero A ver Corta el árbol Corta el árbol No se puede cortar el árbol Esto creo yo que lo tenía que haber tirado el boss A ver ¿Y ahora por dónde se sale aquí? Ahí es por donde he entrado, ¿no? Y por ahí debe ser la salida Vamos a ver si hay alguna manera Uuuuua No Me preocupa que A ver Tírenle una bola No Tírenle una bola A punta, coño No, ahí No le vas a dar al árbol Nunca, tío No El árbol este No tiene ningún comando De esos de tirarle Bueno, pues nada Y aquí no me voy a poder subir Aquí no me voy a poder subir Y no veo ningún sitio más Por ahí es por donde entramos Pues debe ser por aquí la salida Bueno Ahora hay que ir con cuidado De no perder experiencia Y esto Cuando me ponen así estas cositas Siempre pienso que es para Que habrá una puerta secreta O algo Va, esto tenía pinta de puerta secreta Que no veas Y aquí como no sabes nunca Lo que es puerta Y lo que no Pues Te toca probarlo todo, tío Uh, esto Va Esto Seguro que hay alguna Y voy a empezar a decir Que seguro que está hecho queriendo Ah, en las primeras no Tiene que ser la última Ah, que no hay ninguna ¿Qué coño va a haber? Todo lo estás haciendo en Lelo Sí, tío Estoy haciendo en Lelo Estoy haciendo en Lelo Buah Me he cansado ya, eh Y esto ya es su vida Con lo cual Voy a ponerme otra vez mi espada Porque ya no me fío Vemos una hoguera ahí Bueno He dicho hoguera Puertas de farros Muy bien Y esto es Agua para que no me mueva rápido Y eso es un tío Que me quiere pegar, ¿no? Y por aquí no hay No sé Alguna hoguerita o algo Yo quiero que estará ahí abajo La hoguerita Mira, ya viene algo Algo grande Venga Venga, a ver Venga, a ver Tú qué quieres Uah Vale Tiene una pinta de Hola Me loco mío entero Eres lento Recogemos objeto Greva de mastodonte Y esperáis que Ahora yo Sabéis Ahora que me estoy poniendo a dieta Me ponga Unas grevas de mastodonte Claro Aquello de ahí arriba No sé lo que es Esto es Para hacer Movimientos peristálticos De momento De momento me voy a meter Ya Me voy a meter en ningún lado Porque ya viene para acá Ven, hombre Ven Que te saludo ¿Qué te pasa con esto? A ver Hostia Ah, me he quedado sin fuego Me he quedado sin fuego Por estar jugando Antes Uah Tú eres como un tortuga, ¿no? Por lo que veo Pero un poquito más rápido quizá Bueno, el martillo Tiene pinto de ser más duro Uuuh Vale Es que eso pesa mucho para ti, tío ¿No lo has pensado? Que deberías llevar Algo más ligero Bueno Ah, va Vamos a ver esto Piedra de prisma Perfecto Y eso es un cofre Que no me gusta un pelo Sabía yo Siempre me engañan Engancha En serio Bueno, parece que Hemos encontrado Lo que sería la hoguera Con lo cual Voy a grabar Y antes de Hacer nada Podríamos Antes de descansar Vamos a aprovechar Y a ver si le doy Al tipo este Ya de una vez A ver si consigo Siempre me engancha Siempre me engancha Vale Vamos a ver Qué pasa Si me meto por aquí Me meto por aquí A él me parece Que no puede meterse Y yo como soy Un tramposo Pa Cuidado que me va a escupir Algo Lo estoy viendo Toma tío Encima No le des Hola ¿Cómo has fallado eso? ¿En serio? ¿Me va a matar El tipo este? Venga hombre Dame Suelta lo que lleves Crevas de oscuridad Y aguijón Del escorpión negro Todo lo de oscuridad Que da El cacharrito ese Aquí tenemos Vamos a ver Otro mastodonte ¿Sabéis? Que Invadido por espíritu Coño Ahora estoy atrapado El arquero está allí Y voy a procurar Ah de verdad Que no llevo Vamos a hacer una cosa Chicos Veréis Rápidamente Me pongo aquí Me pongo aquí Y me pongo Que viene Que viene Totoro Que viene Ponte rápido eso Perfecto No viene Es más Por asegurar el tiro Nunca mejor dicho Porque el arquero aquel ¿Veis? Así viene ese Está cabrea conmigo ya Y con lo que tarda en venir Se va a llevar unos cuantos más caos La cuestión es que Lo que me interesa Es que No moverme de aquí Para que el arquero No se me junte Ah mierda Se me ha ido la olla Bueno chicos A saber por qué Esto se me ha minimizado Al minimizarme Mi programa de Captura Pues No acaba de A ver ¿Qué pasa? Si le hago un reto El reto del arquero Él está muy lejos Pero ese arquero Va con dos ballestas Lo sabéis ¿No? Toma Hola Muy mal Totoro El arquero este Va con dos ballestas Vamos a ver Mierda de agua Ballestero de mierda Que no sé si te han explicado Tío Que no puedes ir así Porque Te van a Crujir Invasor desterrado Perfecto El espíritu urbano Ha sido vencido Muy bien Dame un premio ¿No? Efigie humana Bueno Efigie Buena es Esto es agua solo Esto Tiene una pinta de puerta Que no veas Eh Bueno Tiene una pinta de puerta Digo Pero si es que está lleno De agujeros De farros Está lleno De agujeros De farros Y por aquí No hay quien se mueva A ver ¿Por dónde has venido Totoro? Llevas 36.000 puntos Creo que lo más sabio Lo más sensato Joder 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 Nene Pero habéis visto Qué zona ¿No? O sea Quien me diga Que en Dark Souls No se ven cosas chachis No Tiene Ni idea De verdad De verdad Cómo estoy disfrutando A cada minuto Los decorados De este juego Cómo estoy disfrutando Los combates Cómo estoy disfrutando Todas las muertes Todas las muertes En fin Vamos a volver a casa Vamos a Majula A la güera principal Voy a Gastar las almas Y nada chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Espero que os esté gustando Este let's play Si es así Por favor Darle a likes Darle a favoritos Compartir en Facebook Comentar Y si queréis seguir viendo Más vídeos como este Suscribiros al canal Muchas gracias por todo Como siempre Un verdadero placer Nos veremos En el siguiente Adiós